Mañana lunes inaugurará la Delegación Cruz Roja Solidaridad el tan ansiado puesto de socorros del fraccionamiento La Guadalupana en apoyo a la solicitud de la comunidad, que se encuentra situada a más de seis kilómetros de esta cabecera municipal y que congrega a un número creciente de familias. El director administrativo de Cruz Roja, Horacio Moreno Trinidad, explicó que se brindará el demandado servicio de atención médica de urgencias a la comunidad y las ambulancias podrán tener una cobertura más rápida en caso de accidente en la carretera cercana. El día lunes vamos a ampliar nuestro servicio, vamos a inaugurar oficialmente el puesto de socorro en el fraccionamiento La Guadalupana, de tal manera que este puesto va a venir a reforzar los servicios que hoy otorga La Cruz Roja, especialmente el servicio de ambulancia. Entonces es una muestra de ver todo lo que están haciendo los consejeros de La Cruz Roja, todos los que integramos La Cruz Roja, para que cada día tengamos más cobertura, estemos más cerca de la comunidad.